Cómo poner un límite de gastos en su tarjeta de crédito del Commonwealth Bank. Hola a todos, bienvenidos de nuevo a otro video tutorial. En el video de hoy, les mostraré cómo pueden poner un límite de gastos en su tarjeta de crédito de Commonwealth Bank. Así que para hacer eso, en primer lugar, abra la aplicación de Commonwealth Bank en su dispositivo móvil y luego simplemente inicie sesión en su cuenta. Ahora, una vez que haya iniciado sesión, su página de inicio se verá algo como esto, donde con el fin de colocar un límite de gasto, usted tendrá que en primer lugar pulse sobre la opción de sus tarjetas en la esquina inferior derecha de la pantalla. A continuación, verás la lista de todas tus tarjetas. Después de eso, simplemente seleccione la tarjeta de crédito de la que le gustaría poner un límite de gasto. Digamos que en mi caso, me gustaría poner un límite de gasto en esta tarjeta de crédito aquí. Así que simplemente voy a tocar en la opción, ir a la configuración de la tarjeta. Después de eso, una vez que estés...